Quiero bailar contigo esta noche Quiero ser de alegría un derroche Tenerte junto a mí, muy cerquita de mí Toda la noche Quiero bailar contigo esta noche No quiero hacerte ya ningún reproche Pues mañana me iré, no sé si volveré Alguna noche Bailando abrazaditos Quisiera acariciar Tu cara, tus ojitos Que me hacen suspirar Bailando abrazaditos Yo quisiera probar Tus labios tan bonitos Yo quisiera besar Bailando contigo esta noche Quiero estar Bailando contigo esta noche Bailando contigo esta noche quiero estar Bailando contigo esta noche Contigo, los, juntos Quiero bailar contigo esta noche no quiero hacerte ya ningún reproche Pues mañana me iré no sé si volveré alguna noche Bailando abrazaditos quisiera acariciar mi lugar a tus ojitos Que me hacen suspirar Bailando abrazaditos yo quisiera probar Tus labios tan bonitos yo quisiera besar Bailando contigo esta noche quiero estar Bailando contigo esta noche Bailando contigo esta noche quiero estar Bailando contigo esta noche 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 Gracias por ver el video.